¿Y vos te atreverías a tocar el cuadro de Clarita? Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que estás por acá, mi nombre es Victoria y esto es The Spanish Express. Hoy es Halloween. Halloween es mi fiesta favorita de todo el año, literalmente. Es la fecha que estoy esperando con ansias que llegue, mucho más que mi propio cumpleaños, mucho más que Navidad o cualquier otra celebración. Y es que me encanta todo acerca de Halloween, los disfraces, las decoraciones, los dulces. Y este año vamos a tener un Halloween un poquito particular. No vamos a poder asistir a fiestas de Halloween. Probablemente tampoco vamos a ver niños en las calles pidiendo dulces por la situación actual que estamos viviendo. Pero una buena idea para pasar este 31 de octubre es ver alguna peli o leer alguna historia de terror. En el episodio de hoy quiero compartir con ustedes una leyenda urbana muy popular de mi país que tiene que ver nada más ni nada menos que con un fantasma. Como este video es para estudiantes de español, intermedios y avanzados va a ser 100% en español. Pero si lo necesitas no te preocupes porque puedes activar los subtítulos en inglés más abajo. Esta historia tiene como protagonista a una aristócrata rioplatense llamada Clara García de Zúñiga. Pero la mayoría de los uruguayos la conocemos como Clarita, el fantasma del Museo Blanes. Clarita nació en Gualeguaychú, en Argentina, el 15 de abril de 1845 y era la hija de uno de los políticos y terratenientes más importantes de la provincia de Entre Ríos. Por diferencias políticas con el gobernador de la provincia, Justo José de Urquiza, su familia decidió trasladarse a Montevideo. En ese entonces, Clarita tenía tan solo 9 años de edad y era una niña con un espíritu muy libre. Demasiado libre para una sociedad de valores victorianos donde obviamente no estaba bien visto que una niña estuviera corriendo por el jardín o trepándose a los árboles. La familia de Clarita estaba muy preocupada por esta situación. Entonces fueron a hablar con un sacerdote que era al mismo tiempo el vicario de Montevideo. Este sacerdote tenía ideas muy conservadoras y retrógradas acerca del lugar que la mujer debía ocupar en la sociedad y para tranquilizarlos les dijo que cuando Clarita creciera y se empezara a preocupar por cosas importantes como el matrimonio o cosas de mujeres se le iban a pasar todos los berrinches. Por esta razón, cuando Clarita cumplió 10 años, sus padres arreglaron un matrimonio con un aristócrata también rioplatense llamado José María Subiría. Este hombre era 22 años mayor que ella. Cuatro años más tarde el matrimonio se concretó y la pareja tuvo tres hijos. Pero Clarita nunca fue feliz y de hecho sufrió todo tipo de abusos y de maltratos por parte de su marido. Sin embargo, nunca dejó de tener ese espíritu rebelde y de hacer frente a las injusticias y al machismo de la sociedad del siglo XIX. En ese entonces, Clarita vivía en Paraná y aprovechando uno de los viajes de su esposo a Buenos Aires, se escapó junto a sus hijos a Montevideo y se instaló en la villa de Las Duranas, que era la casa de veraneo de su familia. Durante un tiempo, ella tuvo una vida tranquila y libre, donde podía vivir y disfrutar a su manera, sin tapujos. Ella asistía a reuniones sociales, a bares, a cafés, tuvo amantes, tuvo más hijos y si bien para nosotros esto es algo común, nadie se sorprendería por una situación de este tipo. Para la sociedad de la época, esto era un comportamiento escandaloso, sobre todo viniendo de una chica de la aristocracia. Imagínense cómo sería de estricto todo, que existía un tratado de urbanidad que decía que los colores fuertes, abigarrados o exagerados, iban en contra de la más severa honestidad. A ella le encantaban este tipo de colores, le gustaba también utilizar ropa escotada, el pelo suelto. Entonces, ante los ojos de la sociedad, era una mujer totalmente indecente. Un tiempo después, su marido le quitó la patria potestad de sus hijos. La patria potestad son los derechos que tiene un padre y una madre sobre sus hijos. En 1878, Clara y José María se divorciaron. Pero el divorcio fue muy polémico, porque la curia eclesiástica de Buenos Aires no tomó en cuenta las acusaciones de Clara hacia su marido por considerarlas injuriosas. En este caso, ellos solamente accedieron a terminar con el trámite del divorcio, porque consideraron que habían demasiadas dificultades para que el matrimonio pudiera seguir adelante. A pesar de esto, las mujeres de la época nunca eran 100% libres. Entonces, José María nunca perdió el control sobre Clara. Y con la ayuda de doctores, abogados, políticos e incluso la propia familia de Clara, tramaron un plan para declararla incapaz, para hacerla pasar por loca. Y construyeron un altillo en su casa, donde la encerraron durante muchísimos años hasta que finalmente murió. De esta forma, mataban dos pájaros de un tiro. Por un lado, se libraban de la vergüenza causada por el comportamiento indecente de Clarita, y por el otro lado, se quedaban con su inmensa fortuna. Este plan fue muy despiadado, muy frío, pero obviamente beneficiaba a todas las personas que estaban involucradas en él. Hoy en día, en esta casa funciona un museo llamado Juan Manuel Blanes, ubicado en el barrio Prado de Montevideo. Y se dice que el fantasma de Clarita ronda por el lugar. Hay muchísimas historias acerca de este fantasma. Hay quienes dicen que se escuchan pasos desde el altillo de la casa, que el piano se toca solo, inclusive que hay sombras que se mueven en el sótano de la casa. Hoy en día, ningún empleado del museo va solo al sótano porque le tienen terror a este fantasma. A veces cuentan que cuando llegan temprano por las mañanas al trabajo, hay cuadros que aparecen cambiados de lugar, aparecen también cuadros descolgados, inclusive hay una pared donde no se pueden colgar cuadros porque misteriosamente se caen. Pero hay un cuadro en particular que se destaca y es un retrato de Clarita pintado por el mismísimo Juan Manuel Blanes de cuando ella tenía tan solo 6 años de edad. Este cuadro es muy interesante porque si lo observan detenidamente, el rostro de la niña se puede dividir en dos mitades. Del lado izquierdo se puede ver mucha ira, mucha rabia, mientras que del lado derecho se puede ver mucha tristeza, mucho dolor. Hay quienes dicen que los ojos de este cuadro se mueven y siguen a las personas que caminan por los pasillos del lugar, pero lo más extraño es que dicen que este cuadro no se puede cambiar de lugar bajo ninguna circunstancia porque quien lo haga sufrirá un accidente. Hay muchos testimonios de personas que confirman esta historia y de hecho en el año 2006 un hombre descolgó el cuadro para hacer unas tomas para un programa de televisión muy popular en Uruguay que se llama Voces Anónimas y luego de hacerlo sufrió un accidente de tránsito justo frente al museo. Los empleados del museo dejaron de cambiar el cuadro de lugar desde hace muchísimo tiempo porque también cada vez que lo hacían comenzaban a sucederle cosas muy extrañas. Una de las historias más impactantes relacionadas a este cuadro tiene como protagonista a una niña de cuatro años que se encontraba visitando el museo con sus compañeros de clase. Según el relato de la maestra, en el momento en que la niña vio el cuadro tuvo una crisis nerviosa y salió corriendo del lugar. Ya cuando estaba un poquito más relajada, más tranquila, le contó a su mamá que la niña del cuadro le había hablado y que estaba muy triste. Al mismo tiempo dijo que al lado de ella había un señor malo vestido de negro con un traje y que ese hombre le estaba gritando. En un determinado momento le comenzó a gritar a la niña también y ese fue el momento en el que rompió en llanto y se escapó del lugar. Aunque su maestra intentó consolarla y explicarle que estaba todo bien, que no pasaba nada, la niña estaba muy asustada y le dijo que no quería volver a entrar a ese lugar nunca más. Durante una entrevista le preguntaron a su madre si por estas cosas de la vida su hija no estaría sugestionada luego de ver el episodio sobre Clarita que se emitió en el programa Voces Anónimas. Su madre respondió que no, que su hija nunca había visto el programa y que además cuando ese programa se emitió al aire su hija tenía tan solo dos años de edad por lo cual era imposible que pudiera recordar algo sobre eso. Desde entonces han habido otros episodios que involucran este retrato, por ejemplo personas que le han tomado una fotografía y luego cuando la observan detenidamente pueden ver el reflejo de Clarita o pueden ver alguna sombra extraña. Si quieren profundizar un poquito más sobre este tema les dejo en la descripción de este vídeo algunos enlaces que tal vez les resulten interesantes. Sin duda se trata de una historia muy espeluznante y muy triste al mismo tiempo y ahora sí, antes de irme quiero que ustedes me cuenten en la sección de comentarios más abajo alguna leyenda urbana o alguna historia de fantasmas característica o muy popular de su país. Muchas gracias por acompañarme en este especial de Halloween y si te gustó este vídeo no te olvides de dejarme un me gusta, compartir, suscribirte a mi canal y hacer clic en la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Recordá que también me podés seguir en Twitter y en Instagram donde publico contenido en español casi todos los días así que te espero en mi próximo vídeo que tengas un feliz Halloween y hasta la próxima. ¡Chau, chau!